Bueno, Nereo, el motivo de la nota tiene que ver porque me dijeron que recibiste una oferta de un nuevo club. Sí, es verdad. Me comentó mi representante, con una oferta muy tentadora, con beneficios importantes, así que bueno. Y es de primer nivel, me dijeron. No manejo el nombre, pero sí me dijeron que es de primer nivel. Sí, de primer nivel, de un nuevo club de Santa Fe, así que muy contento. Claro, yo te iba a preguntar, ¿es de la ciudad? Sí, de la ciudad, de la ciudad. ¿Estás motivado, ansioso por esto? Ansioso, ansioso porque es un nuevo club. ¿Se define en cualquier momento? En cualquier momento. Gracias, Nereo. Gracias, Dabon.